Baruk, corren tiempos de cambio. Corren tiempos de cambio, sí. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo podemos contar un poco nuestra expedición al cambio. Entonces, el otro día me dijiste una idea que me pareció muy sugerente, que era llamar a este proceso Reset. ¿Qué es Reset para ti? ¿Qué es? ¿Empieza? Pues mira, Reset se puede traducir o resumir en una frase. Cambia tu mente y cambiarás tu vida. El oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Pues cámbiate a ti mismo y cambiarás el universo. ¿Queremos cambiar, Baruk? Vamos, yo sí quiero cambiar, pero... Mira, queremos cambiar los que queremos cambiar. Que somos todos los que queremos cambiar, más los que no quieren cambiar y no saben que quieren cambiar. Porque la vida es puro cambio. De hecho, fíjate, a Meche leía algo muy interesante de cómo el origen etimológico de teos, el término griego de dios, es el movimiento. Yo no hablaba Platón en Crátido, porque los dioses son puro movimiento, porque todo lo divino es puro movimiento. Entonces, venga, vamos a resetearnos. Bueno. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Mira, he hecho un pequeño esquema. Vale. Que no sé... Esto es un huevo. Sí. Esto es un huevo. Sí, lo veo, lo veo bien. Bien, entonces, digamos, en este huevo es donde está contenida la información que va a motivar este proceso. Vale. De esta información se deriva un proceso, el proceso es a lo que vamos a llamar reset, y de ese proceso va a emanar una acción, va a emanar una práctica, que es lo que vamos a llamar el entrenamiento. Es decir, vamos a hablar de... Yo me gustaría introducir la información nuclear un poco para saludarnos un poco de dónde proviene el reset, pero sobre todo la idea de este proyecto que queremos hacer en común es que de ahí, digamos, definir y hacer esta expedición, como tú bien has dicho, que es la expedición en sí es un proceso, ¿no? Bueno, el otro día, hablando de esto, mencionaste una frase que me encantó, es un proceso para toda una vida. Sí, sin duda. Entonces, y de ese proceso, la práctica, y la práctica es el entrenamiento. Va a ser un entrenamiento concreto. Ya se irá definiendo todo, porque si sabemos algo es que todavía no sabemos nada en lo que va a consistir todo esto, pero es un entrenamiento que podrá ser incluso personalizado. Claro. Aquí, bueno, pues venimos de dos mundos diferentes, de dos experiencias diferentes, porque todos los que estamos en este mundo estamos diferenciados, pero tenemos también mucho en común. Y seguro que hay muchos más que también tienen mucho en común. Y se trata aquí de, es un momento yo creo que de sumar y de generar y promover comunidad, ¿no? El núcleo de Reset, una práctica de liberación de las ataduras de la mente. Comenzamos entonces con la información, el huevo, ¿no? Y lo voy a resumir en tres puntos. El primero de ellos es, ¿qué es esto en lo que estamos? Pues esto que denominamos el universo, el cosmos, es algo que, bueno, pues que ha estudiado la ciencia, y la conclusión a la que la ciencia ha llegado es que todo el universo que conocemos es aproximadamente un 5% de un todo. Como ese otro 95% todavía es desconocido, pues se ha denominado materia-energía oscura, materia oscura-energía oscura. Hay un 95%, por lo tanto, no identificado, y lo que vemos es un 5%. Y esto yo lo voy a comparar con un símil, que es el de un proyector. Es como si nosotros estuviéramos viendo una pantalla con una proyección. Entonces, esa proyección es lo que nosotros vemos, es ese 5%. La ciencia ha llegado a definir lo que es ese 5%, lo proyectado, lo perceptible, lo que se ve. Incluso ya se está adentrando en terrenos metafísicos, está profundizando un poco en lo que puede ser la pantalla, ¿no? Donde se proyecta. Sin embargo, hay un 95% donde está comprendida la propia luz que emite, porque nosotros vemos luz y color en las proyecciones, pero esas proyecciones no son sino luz atrapada en una imagen ya. Y esa luz proviene del proyector, está el proyector y está incluso el film completo, probablemente, ¿no? Punto número 2. El oráculo de Delfos, que ya he mencionado, explica conocer el teotinismo, conocerás el universo, lo que está así, el Padre Nuestro dice, así en el cielo como en la tierra. Y los científicos de la mente han llegado a una conclusión que se aproxima bastante a la que han llegado los científicos del universo y es que solo conocemos un 5%. Que solo un 5% de lo que es la mente es lo que se puede considerar como la mente consciente. Y el punto número 3, y es que, y esto ya no tiene que ver con datos ni con conocimientos de otros, sino con una comprobación empírica, y es que desde nuestra mente analítica, que probablemente, bueno, pues desde luego no sé si es o está comprendida en ese 5%, pero desde ahí, que es todo lo que podemos conocer, pues vamos a alcanzar la felicidad. Es una mente que es tremendamente eficiente para muchísimas cosas y que nos ha salvado la vida y que nos ha hecho evolucionar en muchos aspectos, sobre todo en todo lo material y todo lo que está en nuestra realidad de ese 5%. Sin embargo, se ha mostrado también profundamente ineficaz para hacernos felices y para profundizar en ese otro 95%. Entonces, nos podemos incluso perder en ese camino, intentando encontrar la felicidad si consideramos que todo el universo y todo lo que nosotros somos es solo ese 5%, porque está demostrado que no lo vamos a encontrar. Y ahora sí que te puedo compartir mi experiencia personal, y es que esta intuición de que desde lo que yo creo que soy, puedo hacer muy poco, la he tenido siempre. Quiero decir que somos mucho más de lo que podemos ser conscientes que somos. Y bueno, por ejemplo, yo en mi propia vida sí que intento desarrollar técnicas y prácticas para dejar que salga lo desconocido, que salga ese 95% o parte de ese 95% mediante tácticas para que no esté tan presente la mente, esa mente analítica. Bueno, retomo yo aquí ahora, ¿vale? Venomenal. Bien, bueno, me ha gustado mucho todo lo que has dicho. Y entonces... Sí, la mente analítica es una mente operativa, digamos. Es una mente funcional que funciona muy bien, pero que no le damos, no podemos darle el mando del coche, ¿no? Tenemos que darle las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, como yo lo he visto y lo he ido experimentando en mi vida, este proceso de autoconocimiento, es que voy aquí a usar yo otra analogía, ¿no? Entonces, como a veces lo percibo es que imagina que este cuerpo-mente es como una antena, ¿no? Que capta frecuencias, ¿no? Y hay una frecuencia que tiene como un ancho, una onda muy corta, ¿no? Y entonces, cuando me sintonizo en esa frecuencia, que es una frecuencia de esos... Antes has dicho que se trataba de salir de las ataduras de la mente. Bueno, pues el problema es que pasamos el 95 o 99 o no sé qué porcentaje de nuestro tiempo sintonizados en esta frecuencia de onda muy cortita, que es como todo ese material, toda esa nube de pensamientos, ideas, razones, emociones, interpretaciones, que considero que es mi propio territorio, que es mi forma de ver, de sentir y de relacionarme conmigo misma y con el mundo externo, ¿no? Y entonces, el problema de eso es que estoy tan fundida en eso que me creo que eso es la realidad. Y el problema más gordo es que está conectado con una vibración básicamente hecha del material de la desconfianza, la inseguridad, el miedo. Y entonces es como algo que desde esa inseguridad, ese miedo o esa desconfianza hacia el mundo y hacia todo y hacia mí incluso, pues me construyo ahí todo ese mundo, me agarro a todo ese mundo. Son como los inventados y ficciones de interpretaciones y de formas de relacionarme, ¿no? O sea, son los mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, estamos demasiado tiempo en esa nube y esa nos estanca, no nos deja ver el 95% restante, ¿no? Entonces, resetear para mí sería como sintonizar en una frecuencia que me dé más espacio, que tenga más amplitud de onda, que me permita ver toda esa nube. O sea, ir a un espacio vacío en el que yo pueda observar, llevar mi atención a todas esas... a mis historias, ¿no? A las historias que justifican la vida y sobre todo ver de qué se alimentan. O sea, y eso solo puedo hacer si las miro desde fuera, ¿no? De qué se alimentan mis reacciones, de qué se alimentan mis interpretaciones, que además son aburridas y son pesadas y las mismas siempre y siempre... Bueno, no caigamos en eso, Lola. A mí no me parecen aburridas, pero vamos, entiendo a dónde vas. No, estoy yendo a la parte que quiero sanear, que quiero darle aire, que quiero espaciar, que quiero entender, que quiero conocer. Que quiero conocer y entender de qué se alimenta. O sea, es que además cada vez que entro empiezo a percibir esto y empiezo a ver las fuerzas oscuras que a veces alimentan a una reacción mía o una forma de interpretar o un sentimiento... que en general son todo negaciones, ¿no? Del otro, de mí, del mundo. ¿Sabes qué me viene a la mente siempre? Me viene... ¿Te acuerdas de aquel grupo que era Maniobras orquestales en la oscuridad? Sí, sí, sí. En los años 80, pues... Claro. Es que empecé el título perfecto. Maniobras... Quiero ver las Maniobras orquestales en mi oscuridad. En tu oscuridad. Claro, entonces... Me viene esa frase y me viene la canción aquella que cantaban del avión en Onagay. El avión que lanzó la primera bomba atómica, pues quiero ese avión para lanzar una bomba atómica sobre eso y sobre todo verlo y conocerlo y entenderlo y establecer distancia. ¡Guau! No, 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 Lola, me he encantado. Y mira, es que esto... Además, esto de la... Esta idea de la nube y relacionada con Lola Gay, imagínate lo que es una explosión atómica, ¿no? Pues cada uno de nosotros somos una explosión atómica porque, de hecho, recuerdo haber escuchado en alguna ocasión que, bueno, que la energía que tiene un ser humano es el equivalente a no sé cuántas bombas atómicas. Quiero advertir que vamos a intentar no ser cientifistas ni pseudocientifistas. No vamos a hablar de conocimientos científicos ni de exactitud en los datos. Vamos a hablar... Vamos a hablar de lo que sentimos, vivimos, experimentamos. De percepciones, de lo que sentimos. Ya está. Pues con esta libertad, efectivamente, lo relaciono también con una conversación que mantuvimos hace poco, ¿no? sobre, es decir, cómo todo, todo, todo son nubes de información, ¿no? Sí. Y entonces, pues, sí. Lo que hay es un cielo, un firmamento que es pura luz y muchas nubes. Y consideraría como que una nube es eso, un conjunto de informaciones compactadas. De esa luz del firmamento de pronto se cristaliza en partículas casi que se separan del resto, que se autoidentifican, incrustaciones de autodeterminación y esas informaciones que se autodeterminan y se separan y se diferencian de los demás se conforman en una nube y esa nube es lo que podemos considerar, por ejemplo, en un ser humano la personalidad o a una escala social una nacionalidad o una ideología incluso, ¿no? Pero en las personas somos, cada uno de nosotros, somos una parte del universo que está autoidentificada y separada del resto, pero eso no es sino una nube y ahí en esa nube pues está desde nuestra mente analítica y lingüística hasta nuestras emociones, nuestros sentimientos, el que cree en la reencarnación, cosas incluso de vidas pasadas, el que cree en la psicología sistémica de las cosas de los textos de su familia, en fin, cualquier vez, ¿no? Es lo de menos. No vamos a... No vamos a ir por ahí, sino que vamos... Y no vamos a llenar, sobre todo yo creo que algo en lo que coincidimos, oye, Lola, es que no tenemos intención de llenar de contenidos ya esta mente que está bastante saturada, sino que se trata de ir aligerando esa nube, ¿sabes? Es que vamos haciéndola más ligera para que la luz pueda pasar a través de ella, ¿no? Claro, yo también, siempre me viene otra imagen que es lo que quiero, yo no quiero eliminar nada, lo que quiero es expandirlo en un océano y que sean como leños ahí flotando y entonces los conozco, los sé y aquellos que están podridos, pues que se vayan muriendo y fundiendo en el océano y quiero estar en el océano en lugar de en el leño. Sí, 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 pues bueno, ya he hecho esta introducción. Nos vemos otro día. Nos vemos otro día. Muy bien. Chao. Buena tarde. Buena tarde.